¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Zapata vive y vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue y sigue! Integrantes del Frente Auténtico del Campo realizaron una marcha por el Boulevard Adolfo López Mateos hasta la Secretaría del Bienestar como parte de las jornadas nacionales denominadas Zapata Vive, en las que manifestaron el incumplimiento de promesas de campaña por parte de Andrés Manuel López Obrador. Además, protestaron por el retiro de apoyo a organizaciones civiles. Y reclamarle al gobierno en esta jornada de lucha, atención a los más pobres. Porque él ha venido diciendo que primero los pobres y nosotros decimos que no está tan claro eso de que son los pobres. Lo vemos más junto con los del mismo modelo de desarrollo. Por lo tanto, venimos en esta jornada también a reiterar y decir que las luchas por las que murió Zapata es una de las exigencias principales, es el rechazo absoluto de que Andrés siga acusando a las organizaciones de corruptas y no acuse en particular a nadie. Solo lo que vemos es una campaña de linchamiento. Sabemos que las hay, pero que si ellos lo saben, que las tienen que denunciar. Los más de 180 manifestantes originarios de municipios como Pánuco, Guadalupe, Francisco R. Murgía y Zacatecas Capital reclamaron la falta de agua y de apoyo al campo, así como la falta de interés del gobierno. Pedro Vallevaquera, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, señaló que desprestigiar la labor de los defensores de la tierra obedece a una estrategia del mandatario federal que tiene que ver con un tema electoral a futuro. Diezmar la influencia de la organización social y entonces ellos usar los recursos directos a la gente. Eso es lo que quieren. Eso a la postre seguramente están pensando que les redictuará votos electorales. Que muchas empresas transnacionales, mineras, sobre todo, hoy tengan casi la mitad del territorio nacional en sus manos. Entonces, nosotros hemos dicho que esas reformas tendrán que revertirse. Y el gobierno de la Cuarta T no está haciendo mucho en ese sentido. Está permitiendo el saqueo como lo hace 500 años. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva. Gracias. Gracias. Gracias.